Nos vemos en mero, un gocho, un abrazo, queremos. Rico, hijo de puta, chocas, vaca, que eres una vaca, chocas, que eres una vaca, vaca. ¿Qué quieres que haga Pereira? ¿Qué quieres que haga? Lo hemos dicho todo, ha sido épico, ha sido brutal, ha sido tryhard, ha sido divertido, ha sido emocionante, ha sido duro, ha sido una pérdida de salud terrible. Yo creo que me pongo ahora a hacer los 10 kilómetros que hice en Madrid y que tardé 44 minutos y tardo 3 horas y media y porque voy en la ambulancia.